Hermanos bolivianos y bolivianas, les habla el doctor Virgilio Prieto Barrón, jefe de la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud. Compartimos con ustedes el reporte número 44 del Ministerio de Salud con relación a la situación del COVID-19, correspondiente a hoy martes 27 de abril, con datos procesados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica hasta horas 20. Reportamos 39 nuevos casos positivos que corresponden 34 en Santa Cruz, 3 en La Paz, 1 en Cochabamba y 1 en Vene. Con estos datos, el total acumulado asciende a 1,053 casos distribuidos de la siguiente manera. Santa Cruz, 587, La Paz, 188, Cochabamba, 79, Oruro, 92, Potosí, 26, Pando, 12, Chuquisaca, 3 y Beni, 63. A la fecha registramos un total de 5,068 casos descartados que corresponden a Santa Cruz, 2098, La Paz, 1,283, Cochabamba, 968, Oruro, 282, Potosí, 119, Pando, 74, Pando, 74, Tarija, 38, Chuquisaca, 120, Beni, 86. Asimismo, comunicamos hoy dos fallecimientos en Santa Cruz, haciendo un total acumulado de 55 decesos a nivel nacional. Por otra parte, contabilizamos en total 110 pacientes recuperados en todo el territorio. Los casos sospechosos suman hoy 155, los mismos que en las próximas horas serán confirmados o descartados por el laboratorio. A continuación, presentamos un gráfico donde podemos apreciar los enfermos recuperados en cada departamento. Los casos recuperados son pacientes confirmados con COVID-19 que luego de haber sanado clínicamente, tienen dos pruebas de laboratorio negativas. En ese sentido, tenemos 26 personas recuperadas en La Paz, 44 en Santa Cruz, 22 en Cochabamba, 10 en Oruro, 2 en Potosí y 6 en Pando, haciendo un total de 110 a nivel nacional. Población boliviana, señores, señoras, estamos en un momento muy difícil. La epidemia va ascendiendo. Cada día registramos más casos, aunque el ritmo de fallecimientos no está al mismo tren. Consideramos importante que todos hagamos una reflexión interna y cuando salgamos a la calle, cumplamos aquellos pedidos que les hacemos encarecidamente. No nos expongamos a un riesgo de enfermar o morir o poner en riesgo a nuestra familia. El lavado de manos. Para aquellas personas que son comerciantes, no podrían estarse lavando continuamente las manos. Entonces, el uso de guantes de látex es obligatorio. No vamos a evitar que hagan comercio, pero cuiden, cuiden a sus clientes, cuiden a la familia, usen su barbijo. Por favor, no estamos jugando. Dios bendiga a nuestra patria. Buenas noches. Gracias.